Soy Solcito Soy Solcito Y te invito a compartir con canciones la magia de crecer Sueño, canto y bailo, si vos me enseñas Exploremos juntos, aprendamos más Con ojos de niña, pude conocer Lo que siendo adulto, no se puede ver Soy Solcito Y te invito A compartir con canciones la magia de crecer Soy Solcito Y te invito A compartir con canciones la magia de crecer Detrás de las nubes suelo contemplar Si cantan conmigo yo puedo volar El verde del parque Cielo cordobés La tierra y el río Pintan niñez Soy Solcito Y te invito A compartir con canciones la magia de crecer Soy Solcito Soy Solcito Solcito Y te invito A compartir con canciones la magia de crecer 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 Soy Lunita ¡Lunita! Y te invito ¿A qué? A compartir con canciones la magia de que hacer ¡Bravo!